La celebración de los 24 años de Mariana Pajón no solo incluyó una torte y la compañía de su familia y amigos, sino una impresionante pista de supercross que llevará su nombre y que fue entregada a toda la comunidad para la complacencia de la campeona olímpica. Ustedes no se imaginan lo que nosotros sentíamos cuando viajábamos por el mundo y llegamos a unas pistas y soñábamos, ojalá un día, ustedes se imaginan un día que nosotros teníamos una pista como esta en Colombia y nunca nos imaginamos que pudiera ser verdad. Después se vinieron triunfos, los Juegos Olímpicos con Carlos Mario Kendo, bronce y mi oro y se empezó a construir un sueño. Solo Mariana puede darse el lujo de tener entre los invitados a su cumpleaños al presidente de la República, Juan Manuel Santos, y al alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, quienes se mostraron sorprendidos ante la magnitud de la obra. Mariana, vamos a construir la mejor pista de supercross del mundo y creo que esta pista me dirá a los técnicos, es si no la mejor, una de las mejores del mundo en este momento. Para que sea el semillero de los futuros campeones de supercross, de las futuras medallas mundiales y de las futuras medallas olímpicas. Mariana desató la cintilla que dio apertura oficial para la comunidad de este escenario y fue la primera en recorrer los 420 metros de pista que llevan su nombre. Poder tener una pista de supercross que nunca habíamos tenido en Colombia, ya es un paso adelante muy muy grande y que vamos a poder entrenar todos los días aquí, arreglar detalles que antes no habíamos tenido la oportunidad, entonces todo es positivo. Pocos deportistas pueden decir que a sus 24 años ya son campeones olímpicos, 13 veces campeones mundiales y que en su ciudad hay un escenario deportivo que lleva su nombre, esa es Mariana Pajón.